La dirección de fiscalización redujo los espacios a 40 comercios ubicados en las zonas de La Calzada, San Francisco y el Andador Góngora, y es que los mismos tenían excedentes de hasta un metro en dichos lugares. Con esta acción se ampliaron los espacios para los ciudadanos que transitan hasta en un 20%, dado que los permisos con los que cuentan son de un metro con 30 centímetros por cada lado, así lo informó el director de fiscalización Alejandro Roaro. Posterior al volanteo, una vez que se venció el plazo, lo que hicimos fue infracciones de cortesía, se les indicaba, sabes que sigues estando con un excedente, ellos empezaron a reducir de manera voluntaria, pero seguían teniendo un excedente, se les hicieron las infracciones de cortesía todavía hasta la semana pasada, y a partir de esa semana vamos a iniciar lo que es el retiro de los excedentes. Fue durante todo el mes de febrero cuando la dirección de fiscalización envió notificaciones a los 42 comercios sobre los excedentes que presentaban, invitándolos a que los retiraran de manera voluntaria. Es a partir de esta semana cuando los inspectores se enfocarán a ser ellos mismos quienes hagan el reacomodo de los comercios, aunque hasta ahora solo dos de los 42 que existen no han acatado las recomendaciones. Va a haber retiro de infraestructuras, porque el hecho de haberlos avisado, de haber hecho un volanteo, es para que no se les tomara por desprevenidos, digamos, por llamarle así, que no se dijera que era una medida arbitraria, pero a final de cuentas sus permisos solo amparan metro y medio, entonces cualquier superficie extra que tengan es un excedente que tienen que recortar. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.